Si me inclino a mi perfil izquierdo, subo el hombro izquierdo. Muy suavecito, no es necesario que lo suba tanto. No, es muy suavecito. Voy haciendo así. ¿Y a mi izquierdo o a mi izquierdo? Ajá. Si te inclinas a tu perfil izquierdo, subes el hombro de tu izquierdo. Ajá. Y ahora, esto aquí viene lo mismo de lo que les decía hace ratito. Si hago mucho mi compás, voy a inclinarme mucho y así como... Entonces, empiezo suavecito. ¿Ok? Y a un compás medio es donde sí puedo empezar a subir un poco más. ¿Ok? Ahora, si les llega, si se llegan a acomodar en ese tiempo, que es muy suavecito y dicen, ok, ya me estoy acomodando y todo, empiecen a marcar un 8. Pero igual, pero igual subiendo hombros. Espalda, espalda y hombros es lo que voy a estar marcando para mi 8. No tanto cadera, porque al simple hecho de mover yo mis hombros, mi espalda, la cadera solita, la cadera solita tiende a moverse. Que ya en cadera es otro movimiento, pero ya más adelante se los pongo. Pero en esta sí viene siendo igual. Si me inclino hacia mi perfil derecho, entonces el hombro derecho es el que va arriba. Izquierdo, izquierdo. Voy con el mismo sentido. Y también en donde les va a ayudar mucho, y qué bueno que ahorita lo estoy acordando. Ahorita que empiecen a marcar de tarea el de mambo, cuando marquen el mambo, imagínense que van marchando con los brazos, esto, vayan haciendo esto. Es como les digo, cuando van caminando, cuando vamos caminando no vamos así, del mismo sentido, no. Vamos cruzados, del perfil. El sentido va cruzado. Entonces igual cuando marquen el mambo, si mueven izquierda, va con el brazo derecho. Y viceversa. ¿Ok?